Yo quiero decirle algo al mundo entero, que supimos que los padres de las asesinas se fueron para los Estados Unidos y regresaron porque lo llamaron que tenían que regresar. Si ellos andan corriendo es porque tienen sopecha. Y la policía tiene que investigarlo a ellos primeramente. Y investigar la hermana que es doctora, porque a ella la llevaron y la investigan y está suelta. ¿Por qué está suelta? Si el asesinato sale de entre la familia. Ahí no se sabe si fue el padre, la madre o las hermanas. Que aparezcan los asesinos que andan sueltos, que aparezcan. Porque a ella la llevaron y la investigan y está suelta. ¿Por qué está suelta? Si el asesinato sale de entre la familia. Ahí no se sabe si fue el padre, la madre o las hermanas. Que aparezcan los asesinos que andan sueltos, que aparezcan. Porque tienen que pagar, nada más no fue ella sola. Entonces queremos saber la autoridad. Cuando hacen su proceso, que no nos lo hacen saber a la familia o a la abogada. ¿Qué es lo que pasa? Supimos que se fue para Nueva York y después lo llamaron que bajaran y bajaron en las manos. Como que se la hizo con un biturí o con algo. Porque no somos locos ni somos pendejos. Y aquí le cuento, está bueno. No somos íntimos. Que se conduela como madre que ella. Un llamado a las autoridades. Que a la hermana de Annie. Ya que supo del video. Fue la primera que vio el video de su familia. Después de ahí es que viene la consecuencia y la muerte de mi hija. ¿Por qué esta joven no está investigada? ¿Y por qué no está apresada? ¿Esto sufrimiento tan grande? ¿No fue un pollo que lo mataron a apuñalar? ¿Fue una persona, una niña que le hicieron eso? Entonces a las autoridades que se pongan lo suyo. Que cada cosa que van a hacer, a mí que tienen. A mí que tienen que informarme. Y las cosas no hacen eso. Padres, conocan a sus hijos. Padres, chequen a sus hijos. Padres, ¿sabes tú dónde están tus hijos ahora mismo? Cuídalos, cuídalos. No esperen que te lo arrebaten, Dios. Señores, señores. Aquí estamos y aquí seguimos. Con el caso Yanely de Cotuí. Un caso que Cotuí, San Francisco, de Macorí, Santiago, de Los Caballeros. Son las tres ciudades involucradas. Donde la victimaria, la acusada confesa. Era donde se movía. Iba a recoger sus víctimas para Cotuí y para Santiago. Y usaba los inmuebles de la familia. O sea, que usaba los vehículos de la familia. Y todos los sitios, casas, cabañas. Que tiene que ver con la familia. Para ella hacer su fechoría. Buscar las jóvenes que fueran tortillera en el clóset. Para ella nunca salir. Ni que nunca dijeran nada. Hasta que llegó Yanely. Y Yanely sí quería publicar la relación con ella. Y que supieran que ella estaba junta. Ya que Yanely también estaba en el clóset. Y tenía un noviecito que quería desgritarle al mundo. Yo soy de la comunidad del alcohol. Y a esta tipa verse que iba a ser descubierta. Es donde planea supuestamente junto a las hermanas. El deceso de Yanely y aquí seguimos. Aquí es la vela de los nueve días. No sé si otra persona en otro país sabe que en nuestro país hay que pasar nueve días de luto. Nueve días de vela y se hace una comida para la familia. Para dejar ir el espíritu de la tierra. Ahora, lamentablemente, las familias siguen diciendo que las autoridades están tapando todo. Que las autoridades, cualquier pista que encuentran, van donde la familia de la asesina. Oye bien, ellos van donde la familia intocable a informarle de todo. Pero la familia de la de la opcisa, de la muerta, de la fallecida. No le dicen nada, le ocultan todo. Y ni siquiera a la abogada le quieren dar este, ¿cómo se llama esto? Información. En RD, cuando pasa algo hacia cualquiera, le ponen impedimento de salida. A esta familia, porque todos son sospechosos. A esta familia se le debió poner este impedimento de salida. Sin embargo, esta familia está en Estados Unidos. Y de esta familia no tengo tweet. Pero lo que seguimos preguntando es por qué nadie la publica. Por qué nadie habla de ella. Por qué nadie ha ido a la casa de ellos. Aquí fue que tú viste la casa. Aquí fue que tú le estás viendo los rostros. Pómalo ahí. Pómalo ahí, porque esto es un caso abierto. Y como la familia lo acusan a ellos, se publican. Es legal y legítimo publicar el rostro de ustedes. Y volvemos y preguntamos. Incluso, es para que ustedes vean que nosotros vamos sobre la pista. Mira lo que dijo la tía ayer. Ella te mostró la que está presa, la confesa. Ella mostró unas heridas en la mano. Que se nota que son heridas hechas con un biturí. Que no está desgarrada. Ejemplo, si tuve las heridas de Janine en la foto. Que no las mostramos porque son demasiado fuertes. Y tuve las dos cortaditas que esta muchacha tiene en los brazos. Se ve que le pusieron anestesia local en el brazo. Le hicieron un par de cortaditas, papá. Y le pusieron un par de puntos. Y se ve que eso fue hecho real. Se ve que fue hecho. Que no fue de que está desgarrado, ni abierto, ni con odio. Como le hicieron a Janine. Pero las autoridades están cuidando más a la familia de la criminal. Que a la familia de Janine. Míralo ahí donde están ellos. Que no se rinden. Ese caballero, mi respeto para ti. La madre, mi respeto para usted, señor. Usted es una guerrera. Fuera otra y tuviera abatida. Y usted sigue luchando porque su hija lo merece. Y aquí seguiremos apoyando a esta familia real. Ustedes sigan caminando. Estos son de los videos que no cogen like, que no cogen view. Porque ustedes se aburren. Hasta que te matan un hijo. Hasta que te quitan tu ser querido de tu lado. Ahí sí tú lloras y viene aquí. Malón, ayúdame. Malón, ven, ayúdame. Malón, quiero justicia. Pero como no es la tuya. Tú ven y que hay que cambien de tema. Esto no es un disco. Sigan caminando. Vayan y sigan viendo basura por ahí. Vayan y sigan viendo. ¿A qué hora es que sale Amelia? ¿A que sale Gita? ¿A que sale? Estas mujeres salen ahora mismo. Vayan. Vayan a ver su programita basura. Y metan Zika en el taco. Chequea dónde están tus hijos. Conoce a tus hijos. Averigua qué les gusta a tus hijos. ¿Dónde está tu hija? ¿Qué hace tu hija en la escuela? ¿Con quién se junta tu hija? ¿Tú estás segura que ese noviecito que quiere tu hija tú tape? Si tu hija tú le ves cualquier cosita, llámala y siéntate y habla con tu hija. No le dejen su hija al destino. No le dejen sus hijos a la vida. Nuestros hijos desde que tienen 12, 13, 14, 15, 16, creen que saben todo. Creen que se comen el mundo y no es verdad. Llamen a sus hijos para que vean este caso y le mira a mi hija. Mira a mi hijo. Si tú tienes cualquier cosa y quieres hablarlo, háblalo conmigo. No esperes que tu hija le tenga de que más confianza a una amiguita de la escuela. A un amiguito de la escuela que a ti misma. Mensaje para todas las madres. No sé amiga de tu hija. Sé madre de tu hija. Y cuida a tu hija. Nosotros los padres tenemos una buena relación con nuestros hijos, pero no somos amigos de ellos. No se iguale a sus hijos. Usted es padre, usted es madre. Y que mantengan siempre el respeto, pero que también mantengan la confianza con ustedes. Chequen sus hijos. Miren los libros. Mira qué publica tus hijos. Dale un chequerao a las redes para que sepa quién es tu hija. No esperes que tu hija fallezca. No esperes que tu hija muera para tú darte cuenta que nunca la conociste. Seguimos apoyando a esta familia. Sácame del aire.